Bienvenida, doctora González. Es un placer tenerle aquí en nuestro programa. Yo soy Skash Merlson. Yo soy representante del Distrito Escolar de Los Ángeles, del Distrito 3. Buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Soy la doctora Eloisa González, médica de salud pública y medicina preventiva con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer hoy es discutir los mitos acerca de las vacunas contra el COVID-19. Y hay muchos mitos y mucho miedo y vamos a discutirlo. Ok, doctora González, ¿está bien? Me parece muy bien. Ok, déjeme empezar con el mito número uno. El mito número uno dice, la vacuna se desarrolló demasiado rápido. No creo que sepan lo suficiente sobre ella. ¿Qué dice? Bueno, gracias por esa pregunta. Los hechos son simples. Esencialmente estas vacunas pudieron elaborarse rápidamente y aún así son seguras por tres razones que voy a explicar. Primero, se investigó mucho el tipo de virus que causa el COVID-19 antes de que este virus apareciera. Por lo tanto, los científicos tenían una gran ventaja sobre el tipo de la vacuna que mejor funcionara para combatir el virus. Segundo, el gobierno invirtió mucho dinero para que varias compañías elaboraran esta vacuna y para que todos los científicos trabajaran en ella las 24 horas del día. Eso ayudó a acelerar el proceso. Y tercero, porque aunque se cumplieron con todos los pasos que se deben tomar para confeccionar una nueva vacuna y para asegurarse de que esta sea segura, algunos de los pasos se hicieron al mismo tiempo en lugar de uno tras otro. Es el equivalente a cocinar varias partes de una comida a la vez en lugar de cocinar plato por plato. Se terminó antes, pero es igual de bueno. De hecho, las dos vacunas que fueron aprobadas para proteger contra el COVID-19 fueron estudiadas en más de 70,000 voluntarios, incluyendo adultos de todas las edades y de diferentes grupos raciales y étnicos, incluidos los latinos. Y se llegó a la conclusión de que ambas vacunas actúan muy bien y son igualmente seguras para todos. Gracias, gracias. Ahora la mito número dos. Solo el 1% de las personas que se contagien con el COVID-19 mueren a causa de esa enfermedad. ¿Matará la vacuna a más personas que ese porcentaje? Los hechos son de que el COVID-19 es una enfermedad letal. La gripe estacional puede ser muy peligrosa, pero mata a una persona de cada mil infectados, mientras que el COVID-19 mata a una de cada 100 personas infectadas. Hasta la fecha, nadie ha muerto a causa de las dos vacunas aprobadas. Algunas personas se preguntan si lo anterior puede ser solo porque los voluntarios que participaron en los ensayos de la vacuna no fueron rastreados durante el tiempo suficiente para saber si habrán muertes. Es cierto que solo tenemos unos pocos meses de experiencia observando a las personas que recibieron estas vacunas, pero contamos con la experiencia de otras vacunas y la gran mayoría de los efectos adversos se manifiestan en horas o días. No existen fundamentos para creer que pasará algo diferente en este caso. Sí, gracias. Y el mito número tres es un mito que yo he oído de muchas vacunas, de muchas vacunas. Y la pregunta es, mito número tres, ¿las vacunas pueden contagiarlo de COVID-19? Muchísimas gracias por esa pregunta. Las vacunas actuales no incluyen el uso del virus en ninguna forma. No poseen el virus vivo, ni debilitado, ni muerto. Algunas otras vacunas sí usan el virus que combaten de alguna forma para cargar la respuesta inmunológica. Pero las vacunas del COVID-19 actuales no trabajan de esa forma, por lo que no hay manera de que se contagie con el COVID-19. Es posible contraer la enfermedad en los primeros días luego de la vacunación, antes de que la vacuna tenga oportunidad de hacer efecto. Sin embargo, esto no significa que se enfermó a causa de la vacuna. Para la mayoría de las personas, la vacuna necesitará siete días antes de comenzar a actuar después de la segunda dosis. Asimismo, ambas vacunas requieren una segunda dosis antes de que la persona esté totalmente protegida contra la enfermedad causada por el virus. Es fácil confundirse con lo anterior porque puede que experimente algunos efectos secundarios durante un tiempo después de recibir la vacuna. De hecho, cerca de la mitad de los voluntarios que probaron esas vacunas sintieron algunos efectos secundarios. La mayoría de estos efectos fueron leves y no requirieron ningún tratamiento o cambio en la actividad diaria y duraron de uno a dos días. No obstante, lo que experimentaron no era COVID-19, ni siquiera un caso leve de la enfermedad. Estaban sintiendo los síntomas de una respuesta inmunológica, lo que significa que la vacuna estaba trabajando en el desarrollo de anticuerpos para protegerlos contra el COVID-19. Gracias, gracias, doctora.